Te despertarás en cualquier lugar sin saber con quién Hoy nunca más te repetirás para sentirte bien Olvides quien aún vela por tus sueños, quien te quiere de verdad Vienes y te vas, siempre quieres más diamantes en la piel Algo que estrenar que no pagarás de luchido Chanel Te gusta estar tan cerca del dinero que te invitará Nada puedo ofrecerte si nada tengo Nada que te pueda interesar No me sirvió llegar primero El dinero te conquistó Dinero por amor Y te comprarás un vestido más, tacones en los pies Y vas a cenar a un mejor local con alguien de interés Te quedó aquel amor sincero Que no puedes comprar Nada puedo ofrecerte si nada tengo Nada que te pueda interesar No me sirvió llegar primero El dinero te conquistó Dinero por amor Dinero por amor Dinero por amor No me sirvió No me sirvió llegar primero El dinero te conquistó El dinero por amor No me sirvió ¡Ninero por amor! ¡Ninero por amor! ¡Ninero por amor! ¡Ninero por amor! No, 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 no No, no, no No, no, no